Así como los pueblos de la frontera les suspendieron las garantías constitucionales dada la situación difícil en las fronteras con la hermana República de Colombia y aprovecho para hacer un reconocimiento pero muy especial del corazón a su presidente el doctor Andrés Pastrana quien a pesar del dolor del pueblo colombiano por la tragedia de hace unos días, aquí está con nosotros hermanos Un abrazo y nuestro abrazo para ti y para tu pueblo Somos amigos de Colombia Porque Colombia es tierra bolivariana Nuestro pesar, nuestro dolor, nuestro apoyo para ti y para tu pueblo que es también parte de nuestro pueblo, de nuestra esencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!